Buenas, en esta ocasión veremos lo que son las transferencias de zona de DNS. Esto servirá para realizar una confiabilidad en este servicio y una tolerancia a fallos. ¿De qué manera? Cuando un servidor tiene excesivas solicitudes, puede ser de que en algún momento eso haga que esa página o ese vínculo o ese URL o ese nombre de dominio no responda adecuadamente. Para esto, nosotros tenemos que tener previamente direccionadas las máquinas, el color ocre será el servidor 1. Deberá estar configurado de esta manera, la punto 2 para el servidor 1 y la punto 3 para el servidor 2. Instalaremos DCPromo, configuraremos lo que es un dominio como lo habíamos estado haciendo en sesiones anteriores, JCNet. Gracias. 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 Se cargará el NetBIOS como JCNet en este servidor. Su nivel funcional va a ser 2008 R2. caso de servicio, Notций o Hospitalamigares. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Debeba más tarde o no le dará más tarde. No le dará más tarde o no le dará más tarde o no le dará menos. También podemos llegar al no le dar a más tarde o no le dará más tarde. Espイacto con CPRTOM. Y la última pregunta anterior hace annebitransm typr XENG. Ahora sí que eso quiere themselves con la maybe Socrates. Y la siguiente pregunta número 1. unoẾ nos podrá más tarde, Nfasto de transmitter, todo caso de servicio. Segundo de inc bottles, nuestra fin, en Cly herzlich, 2 igual necesitaremos de ese promo, siguiente, solo que habilitaremos modo avanzado, siguiente, bosque existente y crear una raíz de árbol de dominio nueva en lugar de un nuevo dominio secundario. Esperaremos que se cargue el servidor 1 en el momento que se reinicie. Acá en este paso tendremos que poner las credenciales que nosotros necesitamos en caso de fallo o recuperación de DNS y Active Directory. Gracias. 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 Una vez reinicie el servidor comenzaremos con los pasos de lo que es el servidor 2. En este caso, el servidor 1 ya tendría parte de lo que son las configuraciones para realizar las transferencias de zonas de DNS. Este es un proceso un poco tedioso por el tiempo que lleva, más que todo por el reinicio, de donde cargan las políticas, levantan servicios y demás, pero es un proceso que no se puede evitar demorarse un par de minutos. Gracias. Gracias. En este caso ya cargó el primer servidor. Lo primero que haremos es configurarle la zona inversa y creándole un registro host para que apunte a lo que es la zona inversa y con ello pueda resolver en ambos sentidos. Oye, los pasos serán establecidos en el servidor 2. En esta primera pantalla tenemos que poner lo que es el dominio JCNet y sus respectivas credenciales. En esta parte nos dice escriba el nombre de dominio completo. Como habíamos dicho va a ser network.sv Gracias. 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 y Gracias. El servidor para este dominio es Network. Recordando de que tenemos que establecer que este servidor 2 sea catálogo global. Le tenemos que decir usar el controlador de dominio específico, en ese caso jcnet y el respetido nombre de lo que es el servidor. Hubo un error ahí en la contraseña. Tengo que tener cuidado para no cometer ese error. Gracias. 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 Ya ha iniciado este servidor. una vez iniciado comenzaremos a establecer los pasos para transferir las zonas de uno a otro. Esto se hará en la parte del administrador del DNS. ¿De qué manera? Toda zona debe estar reenviada al servidor, por decirlo de esta manera, contrario. Quiere decir que si yo me encuentro en el servidor 2 con su IP 1.3, yo tengo que tener un reenviador para el IP 2. transferencia de un reenviador para transferir la zona a cualquier servidor en este momento. No vamos a tomar control de lo que es a quienes podemos transferirle zonas. Tenemos que tener claro de que el reenviador en este caso del servidor 2 sería el servidor 1. Y esos son los pasos del servidor 2. Ahora, en el servidor 1, en la parte del reenviador, aparecería lo que es el servidor 2. ¿Qué zonas queremos transferir? En este caso queremos transferir JCNET. Transferencia de zona, permitir transferencia de zona a cualquier servidor. Y con ello, esos archivos en momento de que se creen las zonas secundarias, en cada uno de ellos, van a comenzar a llenarse de la información uno del otro. En este caso, por cuestión de prueba, a esta zona yo no le voy a chequear esta opción que puede permitir transferir la zona, para que vean que se muestra un mensaje de error. Comenzaremos el proceso de lo que es la creación de la zona secundaria. Una zona secundaria, como bien dice K, crea una copia de la zona que ya existe, pero en otro servidor. O sea, la copia CR se crea en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores principales y proporciona tolerancia a errores. El nombre de la zona, en este caso, si yo estoy en el servidor 1, que es el 2008R2, yo tendría que poner Network.sv. En este cuadro tengo que poner la IP del servidor 2. Una vez vemos el chequecito y este círculo en verde, es porque no vamos a tener ningún problema para efectuar ese paso. Ahora, me iría yo al servidor 2, a realizar lo mismo. Crearía una zona nueva, pero una zona secundaria, con el nombre de jcnet.net. Pondría la IP del servidor 1. Y si yo le doy acá, pues ya puedo ver los archivos del servidor 1. Si me voy al servidor 1, podría ver ya los archivos del servidor 2. Quiero que vean y noten una leve diferencia entre ambos. Network.sv tiene una estructura distinta. Se los aclaro para que no vengan a creer que no se han transferido, si llegaran a pensar la totalidad de los archivos. Ustedes ven, son 1, 2, 3, 4 carpetas y en el servidor 1 se encuentran 1, 2, 3 y 4 carpetas. En caso de jcnet, serían 2, 4, 6 carpetas y en el servidor 2 se encuentran 2, 4, 6 carpetas. O sea que la transferencia de zona ha sido exitosa. Ahora, con el caso de lo que es la zona inversa, vamos a tener un problema. Crearemos la zona inversa para una zona secundaria. Pondremos la dirección del servidor 1. Pero veremos de que no carga. ¿Por qué? Porque él no permite la transferencia de zona. Una vez ya esté chequeado, la transferencia de zona bastaría en darle transferir desde maestro. Si aparece ese mensaje, no es de preocuparse. Solo es de reiniciar el servidor. Transferir desde maestro. No ha querido pasar. Esto tiene un tiempo en el que se debe cumplir para que la transferencia sea manual. Pero muchas veces, con el reinicio, siempre presenta un retardo. Vamos a cerrar el administrador, lo vamos a volver a abrir. Y vemos que ya han sido cargados en la parte de la zona inversa. Ahora, si yo creo en el servidor 1, un host A con el nombre prueba, su dirección IP 192.168. Por ejemplo, 1.100. Yo veré de que esta va a ser replicada a la zona inversa. Prueba 100. No se ha querido copiar todavía. En este momento ya apareció. VTR y en el servidor 2 encontraría esa misma información. Vean, ya en el servidor, en este caso este es el 2. Ya tendría que tener al actualizar, en algún momento tiene que aparecer ese archivo. Lo vamos a reiniciar, tal vez se acelera el proceso de la transferencia de ese archivo. Tal vez volviéndolo a cerrar y abrir, aparece. Vean, ya aparece y estando en el servidor 2. Ahora, este es de una gran utilidad, ya que podemos tener todos los archivos replicados en un servidor, en este caso dos servidores. Y eso va a proporcionar que en un momento, si las solicitudes son excesivas, le ayude en el momento de contestar a dichas solicitudes. Entonces, crearemos lo que es una zona para rutas internas, para que vean cual es el proceso y para que es la utilidad de ella. En este caso le daremos, en este caso le daremos ruta interna.sv le vamos a poner. Siguiente, permitir, se ha creado ruta interna.sv. Si yo me fuera, esa se creó en el servidor 1. Si yo me fuera al servidor 2, y le diera crear nueva zona. Pero zona para rutas internas. Dice, vean, aquí hay una diferencia entre una zona secundaria y una zona de ruta interna. Crea una copia de zona que contiene solo el servidor de nombres NS. Inicio de autoridad SOA y quizás registro de adherencia de host A. Un servidor que contiene una zona de ruta interna no tiene privilegio sobre dicha zona. Quiere decir, de que este no va a poder efectuar ningún cambio. Le daremos que no lo almacene o lo trate de almacenar en Active Directory porque esta zona no tendría que estar bajo él. Búsqueda directa. ¿Cómo se va a llamar la zona? Ruta interna.sv. La IP del dicho servidor 192.168.12. Y veremos que ya aparecen con sus respectivos archivos. Ahora, esta es una demostración bastante trivial de lo que es el manejo de zonas secundarias y zonas de ruta interna. Yo pudiera levantar un cliente. En este caso vamos a levantar un Windows 7. Verificaremos que tenga los parámetros necesarios para que él pueda comunicarse con dicha red. Esta IP es la del servidor. Eso lo va a tener la IP 1.2. Y aún así va a poder resolver para network.sv. Veamos. Jcnet. Si yo pongo 192.168.13. Ahí aparece el nombre del servidor y network.sv. Y si yo pongo ruta interna.sv. Ahí me contesta. Bueno, esta ha sido una demostración para, digamos, finalizar lo que es esta temática de lo que es Active Directory y DNS. Traten de repasarlo. Traten de buscar cuáles son los pasos que posiblemente son más confusos. Yo sé que el cambio de ventana muchas veces no lo logramos distinguir. Del por ello les puse un fondo para que por medio de ese fondo se supieran ubicar o nombrando cuando yo pasaba de un servidor a otro. Ha sido un gusto. Y espero realizarles otro video donde se añada lo que es el uso del IIS. Bueno, gracias. 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 Gracias.